Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Mi nombre es David, tengo 40 años y vengo de una familia tradicional antioqueña de los años 80 y 90. Padre, madre y dos hijos, hombre y mujer. Si digo tradicional, obviamente será cristiana y católica. Desde pequeño, estudié en colegios de sacerdotes, primero con los agustinos y después los salesianos. Podríamos decir que desde ese momento comencé mi exploración por lo divino. Siempre me causó curiosidad, alegría, pero también algo de nerviosismo y sufrimiento, por las cosas que en ese momento de mi edad eran difíciles de entender. En algún momento de mi vida, sufrí una lucha entre el bien y el mal. Cielo e infierno, Dios y el diablo. Esto me generó una gran curiosidad por estos temas y las profundas ganas de explorarlos más a fondo. Sin embargo, con el paso del tiempo olvidé mis creencias, me desligué de Dios y de sus enseñanzas, pasé a vivir el día a día desde lo terrenal, desde lo tangible. En este punto de mi vida, cuatro décadas después de mi nacimiento, regresó la inquietud por lo divino, por lo sobrenatural. Despertó en mí una necesidad de explorarlo, pero no como un fiel, sino como un investigador. Quiero saber el porqué de las religiones, que dioses existen, cómo nos comunicamos con ellos. Quiero explorar los diferentes creos que se practican en el departamento de Antioquio. Quiero explorar a Dios desde las diferentes casas donde Él habita. Quiero explorar los diferentes creos que se practican en el departamento de Antioquio. El cristianismo representado por la Iglesia Católica llegó a América de la mano de la conquista española. En Colombia, se cimentó la relación entre el Estado y la Iglesia en la Constitución de 1886 y se ratificó por medio del Concordato, firmado un año más tarde. Se le dio el poder a la Iglesia Católica de manejar asuntos civiles como partidas de bautizo, matrimonios, cementerios, la educación y se restringió a profesar otros creos. Pero en 1991, con la nueva Constitución, el Estado colombiano se separó formalmente de la Iglesia Católica. La Constitución del 91, que nos da unas instituciones, digamos, con mayor apertura, no expulsa a Dios de la Constitución, lo mantiene ahí. Digamos, como que le dice a Dios que proteja al país, pero ya no lo tiene como la referencia donde es la única y hace una apertura a todos los creos. El país tiene un antecedente histórico en cuanto al laicismo. Con la Constitución de 1863, Colombia se declaró Estado laico, aunque esto duró poco tiempo. En un Estado laico, la posibilidad es que no hay una imposición, está la posibilidad de que ampliemos los horizontes de comprensión, las discusiones sean mucho más enriquecedoras y que en esa medida, vamos, una sociedad se entienda más como una sociedad en proceso de apertura y no una sociedad cerrada frente a ciertas situaciones, porque obviamente el mundo seguirá cambiando, el mundo seguirá teniendo una gran cantidad de transformaciones y las religiones y nosotros como seres humanos tendremos que adaptarnos a ellas y tener respuestas. Mucho antes de ser Estado laico en el país se practicaban otros creos religiosos. Aunque no tenían muchas libertades y derechos, lograron permanecer en el tiempo. Pero ¿cómo llegaron estos credos al país? Aquí hubo migración de judíos, hubo migración de alemanes protestantes, que en principio se camuflaron entre la sociedad cristiana, supieron vivir, pero con el tiempo también fueron dando como rienda suelta a sus creencias y a tratar de hacerlas respetar. Normalmente en el judaísmo no buscamos conversos. De hecho, en esta comunidad, la mayoría de gente, la gran mayoría, son descendientes de judíos que llegan inmigrando, escapando de la Primera Guerra o de la Segunda Guerra. No buscamos convertir a gente. Sí existe, sí existe, pero no es lo que buscamos. Entonces, sí es verdad que es diferente el tema de conversiones acá en Medellín que en Buenos Aires, vamos a decir que en una capital donde hay más judíos, Panamá, México, Buenos Aires, Brasil. Lo así sorprendente es que acá en Colombia hay un fenómeno que hay más conversos. Hay más conversos porcentualmente que en comunidades más grandes. Somos una minoría en todos lados, entonces se vive un judaísmo pleno, nosotros sabemos que somos minoría y personalmente yo creo que eso no afecta en nada. No busco hacer lo que la mayoría hace. Una canción dice, no me electrocuto en la corriente. Acá en Medellín rezamos todos los días. Los judíos deberíamos rezar tres veces por día en congregación, ¿cierto? Acá en Medellín, como bien habíamos dicho antes, somos pocos, entonces logramos solo la mañana el cuórum y rezamos en la casa a la tarde, a la noche. Este es el rezo de la mañana, se llama Yajrit. Es una forma de empezar el día con agradecimiento, con conciencia. Muchas personas todos los días se levantan y cubren necesidades. Van a trabajar, comen, compran sus cosas, viven cubriendo necesidades. Pienso que tenemos la suerte de hacer algo espiritual. No llenamos una necesidad física, sino una necesidad emocional al principio del día. Entonces rezamos todos los días a la mañana antes de empezar nuestro día. Este conocimiento fue traído por Sila Prabhupada, el monje que usted ve en el cuadro al fondo grande allá. Él lo trajo a occidente desde India y empezaron a practicarlo desde la época de él. Ya Sila Prabhupada manda a sus discípulos a que expandan. Y entre sus discípulos está nuestro maestro espiritual, quien es el que se encuentra en este cuadro primero, y él con el otro maestro espiritual que está en su otro, en el siguiente cuadro, son quienes llegan a Colombia, informan acerca de este conocimiento. Entonces, en Medellín, este movimiento tiene más de 30 años de función. Pero fue fundado por Sila Bacti di Malajarillán Suavi Majaraz, que es nuestro primer maestro espiritual de Colombia. Él vino a Medellín y él buscó zonas porque los santos buscan lugares donde más necesidad o donde más búsqueda de espiritualidad la gente lo necesita. Entonces, buscó el lugar más fuerte para poder empezar acá su predica y lo hizo acá en pleno centro del Parque Berrío en Medellín. En Medellín, en la década de los 60, por referencias personales de una hermana de la congregación del buen pastor, su Cecilia, ella me refirió que un sacerdote carmelita de origen mexicano, en una época muy particular también de la Iglesia Católica, de mucha efervescencia, de mucha inquietud social y espiritual, invitó a algunas personas a practicar meditación zen con él. Un sacerdote católico hizo el primer grupo que yo tenga referencia de personas que se sentó a hacer meditación zen. No lo conocí, conocí a Sor Cecilia porque nos acompañó en la década de los 90 en el grupo que se formó en el año 1989, cuando un monje francés, discípulo de un maestro japonés, Taizen de Chimaru, se ubicó en Colombia. Llegó en 1988 y en 1989 vino a Medellín y formamos el primer grupo de Montaña de Silencio. En el año 1990 se le dio este nombre a nuestra comunidad, Montaña de Silencio. Para ese mismo año, o tal vez el siguiente, no recuerdo bien si, en el año 1991 llegó el maestro Oleh Mindal, un lama danés, pero que se había formado en el Tíbet y traía la tradición baharayana del budismo tibetano y ha sido muy efervescente, muy intensa, muy profunda su presencia también en Colombia desde ese momento. Y a partir de allí empezaron a llegar, siempre de manera minoritaria. Yo creo que el budismo en general se ha mantenido muy marginal a los grandes movimientos de conversos a creencias. Voy a repetir, porque el budismo no seduce con creencias. El budismo habla de hacerse responsable de la propia vida. Porque el único que puede darle sentido y el único que puede resolver las dificultades de esta vida personal es cada uno. El islam llegó a Colombia en los años 70, más o menos. Y la primera mezquita que fue construida en Colombia fue en Maicao, en la Guajira. Y ahí inició el islam y de ahí sí fue propagando en otras ciudades. La mezquita es la casa de Dios. Y la mezquita es la casa de todos los musulmanes. Un musulmán cuando llega a cualquier ciudad en el mundo lo primero que pregunta es que si hay mezquita. ¿Por qué? Porque la mezquita para nosotros es todo. Y es de la zona de nosotros donde hay musulmanes deben buscar cómo tener un sitio para orar. Cuando llegamos a Medellín no había mezquita, lógicamente. Entonces había unos hermanos que practicaban el islam, pero a media, entonces no había un lugar fijo para reunirse ellos para sus oraciones. Lógicamente nosotros empezamos a hacer la oración de los viernes, que es la oración central allá en Bello. Y vimos la necesidad de abrir un centro de oración. Lógicamente estos centros de oraciones funcionan también como mezquita. Porque la primera obra del profeta, cuando llegó a la Medina, es construir una mezquita. Entonces eso para nosotros es una obligación. Donde podemos hacerlo, lo debemos hacer. Y en vez de ahí propusimos de hacer esto y alquilamos esta casa. Es la primera casa donde nos reunimos los viernes, como ustedes han visto, y hacer las cinco oraciones diarias. En el Departamento de Antioquia existe un comité de asuntos religiosos y de cultos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes lo conforman? Para resolver estas dudas me dirijo al barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, donde me reúno con Camilo Vargas, coordinador operativo de este comité. El Comité Departamental de Asuntos Religiosos de Antioquia es una resolución de la ley que ha permitido a través de la libertad religiosa poder llamar a todas las diferentes organizaciones basadas en la fe, organizaciones de religiones y cultos, poder unirnos para establecer un criterio de valores en los cuales podemos promover todo lo que es el desarrollo de Antioquia y a través de la fe y credo, de las diferentes religiones y cultos, promover valores que ayuden al bienestar de la sociedad. La importancia de la diversidad religiosa en Antioquia es muy válida porque te permite tener libertad de expresarte. La libertad basa en lo que tú crees y poderlo expresar, sin atentar contra los valores o principios de otros. Nosotros en el Comité nos sentamos con islámicos, nos sentamos con musulmanes, nos sentamos con judíos, nos sentamos con católicos y todos compartimos y profesamos los mismos valores. Por ejemplo, nos matarás, por ejemplo, nos robarás y cómo llevamos nosotros eso en acción a lo que es Antioquia para promover desde el credo todo lo que es una fe basada en los principios que traen bienestar y beneficio a una sociedad. En el departamento de Antioquia, el 90% es cristiano. Cristiano significa católicos romanos, católicos anglicanos, cristianos bautistas, cristianos pentecostales, independientes y todas las diferentes denominaciones que abarca el cristianismo. No es solamente catolicismo o evangélicos, es una mezcla. Están los judíos, está una pequeña proporción islámica, musulmanes, y está también otras religiones como budismo y diferentes que se expanden, pero son un mínimo porcentaje. El gran porcentaje en Antioquia es el cristianismo. Hoy existe un debate más abierto, no de persecución, no de estigmatización, y eso ha hecho que pululen una gran cantidad de fenómenos religiosos y de creencias en nuestro territorio, desde doctrinas como el gnosticismo hasta pasando por movimientos pentecostales, movimientos de la renovación carismática, o como los hubo también, digamos en sociedades como la norteamericana, pero también que tuvieron cierta influencia en nosotros como lo que fueron los movimientos milenaristas. Hoy somos una sociedad con mayor apertura y yo creo que es interesante esto y lo digo como en términos educativos. Miren que ha habido incluso un debate, ahora que vos lo pones en ese sentido, ¿cómo se ve hoy? El debate ha sido que, en la sociedad educativa, digamos en los términos del colegio, la universidad, ¿se debe enseñar religión o no se debe enseñar religión? Entonces en esa medida, yo por ejemplo, mi opinión personal es que se debe enseñar religiones del mundo, la cosmovisión de la gente de distintas partes del mundo y eso nos muestra a nosotros la riqueza cultural y religiosa y la diversidad que existe en un mundo en el que habitamos. Los temas que trata la conciencia de Krishna son temas que hace 20 años eran como un tabú. Por ejemplo, hablar del karma hace 20 años eso era demoníaco, hablar del yoga, hablar de la reencarnación. Entonces eran temas que todo el mundo guardaba y que no eran tan fáciles digerirlos y aceptarlos. Pero aún así, la pureza de nuestros maestros espirituales era tan grande que, a pesar de esos impedimentos, la conciencia de Krishna siempre fluyó y acá en Medellín ha sido muy bien aceptada. Y lo digo porque nosotros teníamos, tenemos una actividad que se llama Harinam Sankirtan y era salir a los barrios a predicar. Y nosotros íbamos cantando y tocábamos puertas y la gente era muy bien con los devotos. O sea, aceptaba una revista de comida vegetariana, aceptaba el tema del karma. En un principio no fue fácil, pero ha sido muy bonito, digámoslo así. Acá en Medellín ha sido muy bonita la predica y se ha expandido mucho. Ya hay presencia de otras ramas delismo tibetano y de otras ramas del budismo terabada, que el de Goenka pertenece al budismo terabada, y del budismo zen. Tenemos varias corrientes de budismo zen en nuestro país, incluyendo un maestro colombiano que ha cumplido con todos los requisitos que la Soto Shul, la organización central del Sen Soto en Japón, exige para reconocer a un maestro zen. Es el maestro Dencho Quintero que está en Bogotá y tiene una gran comunidad. Guasaena de la forma y de la tierra de la tierra. Nosotros hacemos parte de una comunidad que es filial del San Francisco Zen Center. Después de 20 años con el maestro francés, nos separamos algunos de los practicantes y decidimos afiliarnos a el San Francisco Sencente, fundado por un maestro japonés que se llamaba Churru Suzuki Rossi. Y esta es la nueva historia de Montaña de Silencio como filial de esta organización. El cristianismo, bien sea católico o protestante, es profesado por el 93% de la población colombiana, mientras que un escaso 2% profesa el islamismo, el hinduismo, el budismo y el judaísmo. El restante 5% está en otras religiones como la anglicana, la presbiteriana, bahísta, yoruba y otras que hacen parte de las creencias tradicionales de comunidades indígenas. Entonces yo le podría decir que se vive como en todos lados. Ahora hay países como mi Argentina, donde yo salí, que gracias a Dios hay más judíos. También somos una minoría absoluta, pero hay más cantidad en números absolutos. Entonces tenemos más comodidades. Por ejemplo con la comida kosher, la comida que podemos comer que es apta según las normas del judaísmo, es mucho más fácil encontrar kosher en Buenos Aires, donde yo soy, que en Medellín. Pero siempre se consigue. Siempre buscamos la forma y gracias a Dios se puede vivir una vida plena con el judaísmo, con todas sus normas y todas sus leyes, acá en Medellín también. Nosotros como musulmanes estamos muy agradecidos con Medellín y con Antioquia y con Colombia en general. Nosotros no hemos tenido ningún problema para ejercer nuestra fe. Nuestra fe, ustedes saben, nos lo han explicado en otros puntos, es muy extensa y nuestra fe es todo para nosotros. Es el oriente de nosotros, donde nos orientamos. Donde nosotros como musulmanes tenemos la necesidad de tener esta fe. La fe, lógicamente cuando la gente se aleja un poquito de los templos y de esto se va debilitando la fe. La fe debilita y fortalece. Entonces nosotros estamos buscando el fortalecimiento de la fe. Y el fortalecimiento de la fe se fortalece con la unión de todos. La mezquita es la casa de Dios y es la casa de todos nosotros. Esta humilde casa no deja de funcionar como mezquita. No tenemos el lujo de la mezquita, ni mucho menos, pero sí cumple todas las funciones de una mezquita. Uno de los grandes legados que nos han dejado las religiones, entre ellas podríamos decir que el mismo cristianismo con figuras como el Papa Juan Pablo II, o ahora con el Papa actual, el Papa Francisco, es el diálogo interreligioso, el ecumenismo. Una de las grandes ideas también que creo que es fundamental y que autores tan importantes como Hans Kinn, el alemán, nos han hablado de la posibilidad de crear un diálogo interreligioso, una ética universal religiosa, entendiendo las diversidades y convirtiéndonos en eso. Yo diría que ya es una sociedad laica que respeta las diferencias y que construye a partir de esas diferencias. La institucionalización del Estado laico en Colombia ha sido un proceso difícil, de carácter frágil y de tiempo reciente. Ha favorecido en la conquista de derechos civiles. La diversidad religiosa nos ha ayudado como país en la mejora de los sectores sociales y culturales, además de darnos la libertad para elegir entre diferentes creos. No puede ser un espacio para elegir entre diferentes creos. No puede ser un espacio para elegir entre diferentes creos. Van a la Villa real de la Torrera-Estameta. ¡Gracias por ver el video!